La situación en Medio Oriente, tras casi un año de agresiones y más de 40 mil muertos, alcanzó su nivel máximo de tensión. En Líbano, el Hezbollah, en Yemen, los UTIES, en Gaza, jamás. Y ahora desde Irán, la Guardia Revolucionaria Islámica han intensificado sus ataques aéreos contra Israel, inclusive contra la cosmopolita Tel Aviv. Más de 180 cohetes fueron disparados desde Teherán. El argumento es el mismo. Quienes jalan del gatillo aseguran que los objetivos son instalaciones militares. La realidad es otra. Daños severos por los bombardeos aéreos. Varios civiles muertos por un ataque terrorista en el tranvía de Herzliya, en Israel. Más muertos y más heridos por los misiles israelíes sobre la moribunda Gaza. Además del inicio de la incursión terrestre en Líbano. La celebración iraní por los proyectiles disparados contra Israel. El Medio Oriente no es más un lugar plagado de amenazas. Las advertencias de un tiempo para acá tardan apenas horas en volverse una peligrosa y lastimosa realidad. Y al régimen de los ayatolas le digo, a quienes nos ataquen, los atacaremos. No hay lugar en Irán ni en Oriente Medio al que no pueda llegar el largo brazo de Israel. Hoy ya lo saben. Jamás enojón. Raciel Cruzalazar, Fuerza Informativa Azteca.